Os decía que hay una palabra que define claramente lo que hemos visto hoy, esa palabra es vergüenza. Vergüenza al ver al presidente del partido imputado y presidente del gobierno tener que declarar como testigo por la financiación ilegal del partido que está gobernando en España. Eso da una imagen de nuestro país que revela a las claras la situación de excepcionalidad democrática que estamos viviendo. Vergüenza de ver a Mariano Rajoy entrar por la puerta de atrás para evitar que los medios de comunicación hagan su trabajo y que se le viera hacer el paseillo que tenía que hacer. Vergüenza por el tono de impertinencia y chulería con el que se ha dirigido a los letrados y en realidad con el que se ha dirigido al conjunto de los españoles. Cuando el presidente del gobierno tiene que declarar por la financiación ilegal de su partido creo que los chascarrillos en sede judicial son una falta de respeto grave a los ciudadanos españoles. Vergüenza al ver al abogado de Bárcenas hacer de abogado defensor de Rajoy interrumpiendo a los letrados lo que prueba claramente que hay un pacto de silencio entre corruptos. Vergüenza al ver los privilegios de los que ha disfrutado el señor Mariano Rajoy en su declaración parecía el conde de Florida Blanca o en todo caso un secretario judicial lo cual revela que en este país la justicia no es igual para todos. Cualquier ciudadano que sea llamado a declarar en calidad de testigo no recibe esos privilegios que por otra parte llaman la atención a la vista de la propia ley que regula cómo tienen que declarar los testigos. Vergüenza al saber que el señor Mariano Rajoy mandó un SMS a Bárcenas al tiempo que sabía que el señor Bárcenas tenía una cuenta en Suiza y a partir de aquí solo quedan dos conclusiones posibles. O bien el señor Mariano Rajoy está mintiendo y está mintiendo para proteger al Partido Popular.